Y en las palabras de Carlos y en el ejemplo, pongo de manifiesto que esta es una de esas empresas que elevan el tono moral y la autoestima de país. España se ha sacudido en la democracia muchos tabús, muchos prejuicios, muchas sensaciones seguramente de atrás. Y yo creo que esta empresa pone de relieve que este es un país como todos, pero realmente con una capacidad de empresa extraordinaria. Y de sorpresa, muchas de las obras de ingeniería del mundo hoy las están haciendo empresas españolas. Muchas de las patentes importantes de investigación, aunque ha bajado en los últimos años, realmente tienen origen español. Y empresas como estas que empiezan con el transporte terminan comiéndose a la producción. Y esto además me van a permitir que lo diga en este debate tan absurdo a veces y tan esquizofrénico del resto de España con Cataluña. En un debate que hay que romper, no digo en favor de alguna parte de la política catalana o de quienes quieren egoístamente romper. No, me refiero en favor de la sociedad catalana que ha sido de siempre la punta de lanza de la economía española. Todos nos hemos educado y hemos crecido admirando, no odiando, admirando a la capacidad emprendedora de Cataluña. Gracias.